El agobio de papeles, de las actividades que tenemos que llevar, de las agendas, de coordinar Esas dos chicas se encargaron de ponernos al día, de cómo tienen todo, con lo cual todo resultó en un espacio Sí, información sobre todo, la verdad que no tuvimos ningún problema Bueno, ya empezamos con el diseño de las actividades, como sabéis ahí tuvimos que hacer una actividad cultural y bueno, y esto es un poco la preparación desde España, bueno, mis chicos, yo soy técnico de Toro Entonces hicieron varios trabajos sobre, bueno, sobre todo estaba enfocado en being a foreigner y tenían que hacer actividades sobre qué deberíamos saber si viajáramos a Turquía o una persona turca que debería saber si estuviera en España y un poco, bueno, pues eso Tengo un vídeo donde se ven los trabajos Bueno, pues todos los trabajos que luego solo los llevamos allí, vale, y aparte de todo esto, pues cartas que se escribieron y bueno, una serie de actividades que luego allí, la verdad que fue lo que más les gustó, eh, luego yo me curré la actividad muchísimo y lo que más les gustó fue, pues ver de primera mano las cartas, hola, me llamo no sé qué, mis hobbies, querían responder enseguida, bueno, fue la verdad que lo más interesante Bueno, pues estos son mis chicos preparando las actividades que llevamos a Estambul Lo hice con dos grupos de bilingüe de cuarto de la ESO y lo que hice fue, con cuarto A trabajé en diseñar una actividad sobre Welcome to Elvillo Ferrari Una actividad diseñada a fomentar nuestro instituto en el extranjero Y la otra, pero otro grupo, con cuarto B, lo que hice fue preparar una actividad que era un proyecto que era Valladolid para los adolescentes Entonces, lo que pretendía era llevar un proyecto de la cultura española, de Valladolid, de su instituto incluso A los chicos turcos que lo vieran, que conociesen el instituto, que conociesen Valladolid, que conociesen las tradiciones españolas Y todo esto, toda esta actividad, se plasmó en unos folletos que creo que la siguiente... Sí, bueno, pues esto sería un modelo, hicieron más, pero bueno, sería un modelo de lo que ellos hicieron Unos brochures, unos catálogos, en los cuales, bueno, dentro del catálogo estaría, pues, una serie de, pues, sobre instituto Una serie de categorísticas, escribiendo las enseñanzas que allí se imparten y, bueno, pues, con todo lo que implica el instituto Vieron mis alumnos, las cartas, que fue, ya os digo lo que lo veis aquí, pues, las clases se distribuían en dos mesas grandes Y todos los niños se sentaban alrededor, no tenían mesas individuales Los libros y todo eso demás estaban en lockers individuales No estaban en las mesas propiamente dichas ¿Veis? Estas son las cartas, estas son cartas Liéndolo con ellos, mirándolo... Vale, y luego ya empezamos la actividad, un poco estuvieron adivinando Bueno, me basé sobre todo en el... o pensé en el turismo como algo que es una fuente grande de motivación para ellos Y entonces escogí Madrid y, bueno, primero estuvieron con una serie de pictures y eso, adivinando qué ciudad era Y después les hice una presentación sobre cuatro sitios turísticos de Madrid Y a través de cada uno de ellos iban a descubrir algo de nuestra cultura, ¿no? Bueno, uno de ellos, como podéis ver, es la fiesta de San Isidro de Madrid Que descubrían un poco, pues, en nuestra cultura, ¿no? Que la fiesta es algo importante, como nos gusta vivirlo fuera, en las calles y, bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En la comunidad hicieron como mini labs en la juntería en diferentes sitios donde luego los chavales iban a crear situaciones reales de comunicación, lo verdad es que tenían los dobles, claro, pero la verdad es que tienen diez horas de inglés a la semana ahí está tres con nativos y siete con los profesores de allí, y luego los dobles, pues eso de tres, cuatro niños, que es donde practican para que los llenas todo se cuesta con días filosóficos no, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!